... Pues verán ustedes, el sentido de esta conversación que nos vamos a tener a fin con que yo estoy profundamente interesado en saber lo que aquí se va a decir por razones muy obvias, tuvo su origen en una imagen que ustedes pueden ver. La imagen de esa señora llamada Raquel Welch, imagen que nos ha pintado Antonio Montiel, le hemos pedido que venga aquí y nos ha hecho este bofeto mientras nosotros estamos realizando el programa. Imagen que acompañaba, no esta, pero la fotografía, un comentario de una revista norteamericana Time, creo recordar donde se decía, hablando de Raquel Welch, que había cumplido 50 años o tenía 50 años, donde se decía que no solo la belleza, sino también la inteligencia, las ganas de vivir y el éxito, no tenían por qué estar reservados a los años más jóvenes de la escala, sino que la gloria se podía manifestar a los 50. Pues bien, las seis personas que aquí estamos, creo que pertenecemos a la misma banda horaria del tiempo, del tiempo. Bueno, las cinco personas que son las que verdaderamente importan, con mi gratitud profunda, Antonio Montiel, gran retratista, por otro lado, ¿qué os ha retratado? Sí, a los cuatro, si no. Sí, sí, a mí también te lo hice, eso me lo hice. Faltan ellos dos, a ver si completamos el sexteto. Bueno, ustedes los pueden, Marí Vito Minguín, Concha Velasco, Beatriz Orleán, Carlos Ferrer Salaz, te voy a dejar a ti la introducción. La introducción de cómo se pasa a los 50, Jesús. No, no, de cómo se puede estar, como estáis todos, en vuestra cumbre, y por qué no, a los 50. Pues sí, efectivamente, yo encuentro que es la edad más bonita del ser humano, Jesús, porque es una edad en la que la llaman para empezar la edad de hoy. Es una edad en la que uno es comandante de su propia nave. Nos hará las botas puestas, esta es la... Por lo tanto, son batices quizá un poco apropiados a cada una de las personas. Estoy bastante de acuerdo contigo, Carlos, que lo importante es construir. Construir siempre, para, no sé, poder contemplar, no sé, un poco lo que vas realizando a lo largo de tu vida, dejar construir positivamente, por supuesto. Es un encuentro que es lo más importante que tenemos que hacer en este momento. Tener proyectos, levantarte cada mañana con la ilusión de hacer algo, sí. Pero la sociedad te va empujando, vamos, en el sentido de esta conversación bancaria-municipal, como veis, es, era sencillamente, la sociedad tal como se va configurando, y a mí me parece muy bien, por qué no, va desplazando a las personas a medida que van cumpliendo una cierta edad, parece ser. No tanto, no tanto. Está muy bien considerado dentro de la sociedad, ha llegado a su plenitud, es un hombre admirado, amado, querido, etc. Y las mujeres, cuando llegamos a los 50, empiezan a bombardearnos por todas partes, desde que tenemos que operarnos de todo, y se nos van a partir. Eso son las feas, eso son las feas, sí, 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 no, no. Son incluso los médicos. A ti te bombardearán, no, mi amor, tú estás... Pero eso es por negocio. Sí, sí, por negocio. Por negocio. Yo también he cumplido ya los 50. Pero aquí no te bombardea nadie. Bien, bien, bien. Pero cuando lo cumplí los 50 hace dos años, pues yo tenía la sensación de que iba a poner un pie en el suelo, y se me iba a romper una pierna, y de que a partir de ese momento ya nadie me iba a querer desear. Coger el toro por los cuernos, y pueden pasar dos cosas. No sé si os pasa a vosotros, ¿no tenéis a veces la sensación de que si os duele algo, o tropezáis por la calle y os caéis, o en mi caso cuando bailo en el escenario me tuerzo un tobillo, de que nos tenemos que levantar enseguida y de que no nos podemos quejar, porque ese es un síntoma de vejez. Los jóvenes se caen y se quejan una barbaridad, se les parten muchísimo los pies, tienen constantemente gripe, nosotros no nos podemos permitir ese lujo. Con suerte. Qué granos me dan de ir a la farmacia, con un farmacéutico así, me voy a poner malísima todos los días. Concha, Beatriz, mírenlos, están en su cumbre, en la banda horaria de los 50. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Verdad? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Verdad? ¿Y por qué no? 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 Y lo que nos queda, Jesús, y lo que nos queda muchísimo. Dios te oiga, Dios te oiga. Naturalmente que nos oirá. Don Antonio, que muchas gracias, ¿eh? A vosotros. Y si miramos al principio de la historia, que fue doña Raquel Welch, con sus 50 años, ¿y por qué no, eh? ¿Y por qué no? Se mantiene y sigue triunfando, que es lo que le preocupa a Concha. Tú vas a ser igual, amor mío, toda la vida triunfando. Bueno, yo no he sido así ni con 16 años. He aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tres veces, como diría Concha Velázquez. ¡Aplausos! 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 Gracias.